¡Ama darle ya! ¡Ama darle ya que nos formacemos! ¿He quitado...? Sí. Pero es eso. Con eso entreno yo. Con eso entreno yo. Mi cuerpo para entrenar necesita adrenalina. Y mi cuerpo para la adrenalina necesita irse a rabia. ¿Y para la rabia coger? ¿Qué te vas a poner? ¿Qué te parece la experiencia? ¿Qué te parece la experiencia? ¡Me duele la cabeza! Poca fiesta en el... ¡Hostia! El zorro se ha convertido en un spinner. ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay, pero...! El electro... A ti te mato ya, por gusto. Cambié el electro por... Por lo que te he puesto al principio. Porque me dije a mí mismo. ¡Hombre! Menos adrenalina, pero... Menos adrenalina, pero... ¿Sabes? Pero sales de ahí preparado para la guerra. Sales de ahí que dices... Que venga quien quiera. Lo rebano con mis manos. Y así he estado toda la mañana. Eso... Y... Me he viciado, tío, a... Como ahora tengo tiempo libre. Como... El tema de los clips. Eh... Es lo que más tiempo me quitaba. Y ahora... Tengo un montón de tiempo. Me he viciado una mierda esta de... Del Roblox de... No sé qué. Minería. Porque es incremental todo el rato. Y me he relajado. ¿Qué cosa es? Pues yo no sé. Es un minijuego de... Es un minijuego de minería. Es que no sé cómo se llama. Pero está guapo. Mola. Ja. Ja. Es verdad. Eh... Mira. Aquí. Por aquí. Está mi peor enemigo. Ahora lo visitaremos, ¿vale? Aquí está la razón por la que ayer corté directo antes. Porque yo de por sí estaba como un poco estresado, ¿no? Porque mi energía social no había sido gastada. Y por... Y por lo que sea, mi cuerpo dijo... No. No quiero esto. Oye, he desfogado a base de... Eh... Dar tollinas a... A un saco y hacerme... 16 kilómetros en bicicleta. ¿Y cómo llego ahí? ¿Qué? Oye. Eh. 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 Espérate, 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 espérate. ¿Yo por qué estoy aquí? ¿Eh? Oje. Bueno, vale. Eh... Me ha hecho TP a otro sitio. Me ha hecho TP a otro sitio. Yo no estaba aquí. Vale. Pero digo... Eh... A lo mejor se puede ir. Pues no, no se puede. No se puede. No se puede. Tú has recibido muerte. No. Tú también. Bueno, pues ya que estamos, robamos Quiero decir Eh, lol ¿Cómo? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Más o menos Más o menos Ay, no Una polla, una polla, una polla, una polla Ahora que sé lo que pasa Si, si, eh, si llega a escapar A mí no se me escapa ni uno Te vas a escapar tú, gilipollas No escapa a tu jefe, te vas a escapar tú Buah, ah, 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 hubo una conversación ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ahí te encontré uno ¿Cómo? Iba a contar algo, pero tienes Tienes toda mi atención ahora mismo Sabiendo que has encontrado un juego Que literalmente es un parkour Pero eres un pato Es como, podría ser un parkour normal Pero eres un pato Pero eres un pato Pero eres un pato Es de amigos Literalmente, entré y hice amigos Es en plan No es para jugar con amigos, es para hacer amigos Que no es lo mismo Suena parecido, pero no es lo mismo Suena un poco así, ¿eh? Es como magnífico tener Una bandera que Es una bandera que está empalmada Es una bandera que está contentilla Se ha puesto feliz Porque Mira Mira, coño, mírala Mírala O sea Mírala Y dime ¿Qué viento hace? ¿Qué viento hace? ¿Estás contenta? Ya está ¿Qué viento hace? ¿Qué? No lo entiendo, cada vez te entiendo menos. Hostia, yo tengo mucha curiosidad de que van a hacer... No sé si lo sabes, pero Roblox antes tenía un capado para el más 18. Se lo fundí a todo el mundo. Porque ya no hay capado de más 18. Es que me salió una noticia, ¿sabes? Y dije, coño, amo a verla. Yo que de vez en cuando hago contenido y tal, amo a verla. Y hicieron como un sondeo de edades de usuarios y tal. Y se dieron cuenta que básicamente más del 70% de peña que jugamos es o mayor de edad o tiene más de 17. Sabes, que lo típico de Roblox es para niños. Sí, pero esos niños crecieron hace mucho. Y yo, o sea, sí que es cierto que yo lo jugué dos veces contadas porque dije, a ver, para jugar un juego de cubitos me quedo en Minecraft. No me escondo. No, no me escondo. Pero... Pero jugué. Uy. Y sí que es cierto que me aburría mucho justamente por... Porque era como muy blanco para mi gusto. Sabes, era un juego demasiado blanco para mi gusto. Entonces nunca le di... En plan, nunca me dio por jugarlo a lo... Interesante. Coño, me conoces. Sabes que lo mío siempre ha sido... Historias relativamente oscuras. Humor más oscuro todavía. Pues imagínate de pequeño que no tenía filtro. Porque yo ahora tengo filtro. A veces me lo paso por el forro de los cojones, el filtro. Pero tengo filtro. Antes no. Antes no. Que sí, que sí, que... Que han... No sé. A mí personalmente me parece una maravilla. El capitán... ¡Dadme velocidad! ¡No están listas esas vergas secas! ¡Soltadme! Lo que sí, pues... A partir de ahora... A lo mejor sí que hay que... Mirar... Con ojito. Porque no sé si es solamente en el aspecto del gore... O también... Han desbloqueado otras cosas. ¿Sabes? Porque en el aspecto del gore... Pues bueno. Mientras que no te pongan una foto de... Muy real de alguien descuartizado... Pues no pasa nada. Se puede hacer. Eh... Pero... Sí, no, no. Siempre. Siempre. Pero antes tenías que buscarlo. ¿Sabes? Es la diferencia entre antes y ahora. Ahora... Lo vas a encontrar fácilmente. ¿Sabes? Pero es era hora... ¿Sabes? Buena época este. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo merecemos! ¡Vamos! ¡Que luego dices medio insulto y te banean! ¡Nos vamos a celebrar esta alta trim tochende auf해�! ¡Vamos a celebrar esta alta trimester!